La conocí una mañana para una fiesta de enero No se inovia por el mar, todo el compromiso en serio El matrimonio fue fallo, ceremonio y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así Me fui diluviendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero No se inovia por el mar, todo el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonio y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura es por su amor Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me llevó hacia el espacio Así, se fue clareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos el mar, soy compromiso en serio El mar, mi morio fue en mayo con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos el mar, soy compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Es la favorita, la mujer más buena La que más me gusta de todas las nenas Es la mamacita, se me agua la boca Y no han pasado los años como si fuera el primero Y no han pasado los años como si fuera el segundo Y no han pasado los años como si fuera el segundo Y no han pasado los años como si fuera el primero Y no han pasado los años como si fuera el segundo Y no han pasado los años como si fuera el segundo